El incondicional aliento y cariño por la Blanquirroja se mudó al aeropuerto Jorge Chávez, donde cientos de hinchas despidieron entre aplausos y gritos a los guerreros de la selección peruana. El mago Sergio Mercarián fue el primero en aparecer. Uno a uno fue desfilando todo el equipo peruano. Los últimos en bajar del bus fueron Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Pablo Guerrero y Loco Vargas, bautizados por la fanaticada como los cuatro fantásticos. Pero igual es el cariño de la gente, Claudio, ¿no? No, sí, siempre, siempre. Creo que se están portando muy bien y hay que agradecer eso. La ilusión de todos, Claudio, ganar mañana, ¿no? Sí, claro que sí, déjame la idea. Ojalá, ojalá que todo nos salga bien para estar contentos. Mira la gente cómo está. Todos los futbolistas sintieron el afecto del público, en especial el Loco Vargas, asediado por su club de fans. Hinchas de Vargas. ¿A qué le diría el Loco? ¿A qué le diría el Loco? Que mata todo lo que pueda, arriba Perú. ¿A qué le dicen al Loco? El máximo que lo adoramos y confiamos en él y no creemos en lo que dice la prensa y lo queremos de todo corazón. ¿Qué llamamos, Loco? El Loco, el Guerrero, perfecto, los 24 fantásticos, Guerrero, 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 que lo amo y que le deseo mucha suerte. La presidencia y la selección peruana alteró la tranquilidad de nuestro primer terminal aéreo. El Loco, 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 el Loco. ¿Qué le dicen a la selección peruana? ¡Ganamos, juez! ¿Lo ganamos? ¡2 a 0! ¿Cómo que hemos ganado en Quito? ¿Por qué ahora es distinto? ¿Por qué? Porque están los cuatro fantásticos, pero van a empezar, porque Marcarían es la voz. Los miles hinchas de la Blanca y Roja esperan ahora que los seleccionados de Marcarían puedan contagiarse de la energía de 29 millones de peruanos que este martes alentarán a una sola voz. ¡Frecuencia latina ya se encuentra en Quito, Ecuador! ¡Exactamente! En el Estadio Olímpico Atahualpa, en la cercanía del estadio, nos encontramos un gran número de peruanos que con mucho color y sabor nos alegraron el día. Pues estamos llegando nosotros al recurso, pero todo el peruano ya sabe que es el recursero. Ya estamos recursiándonos ya. A ver, y tiene las 6 encima de la del Loco. Claro, Vargas. Ah, ¿es la que más sale? Claro, es la que más sale, todos los guerreros, los cuatro fantásticos. ¿Y cuánto cuesta cada camiseta? 20, 20. 20, la semi-original, pero no es original, 20 dólares. ¿20 dólares? Sí. Aprovecho, metro. Son dos cositas, ya no saben. Pues acá para la entrada. Los peruanos estamos en todos lados. ¡Claro! Estamos en Ecuador, todo el mundo, todo el mundo. ¡Olé, olé, olé, olé! Me parece que han venido con comida peruana también. Arroz con pollo, arroz con pollo. Arroz con pollo, ole, arroz con pollo. ¡Vale, chato! Arroz con pollo, los peruanos. Hemos preparado arroz con pollo a los peruanos. ¿Tú lo has preparado? Sí. ¿Quién es la reina? ¿Quién? La reina del cifre. ¿La reina del cifre? Claro, dos dólares, el hombre está viendo a dos dólares. ¿Cuánto, cuánto? Dos dólares. Dos dólares. ¿Qué tal el plato? Muy bueno, muy sabroso. ¿Muy bueno? Bueno, rico. Ajá. ¿Buena la sazona peruana? Aún no ganamos ya comemos gallina. ¡Ay, vamos! El estadio albergará 35 mil hinchas. Se estima que por lo menos mil sean peruanos. El césped luce impecable y se espera un lleno total. Por la tarde, muchos compatriotas armaron una fiesta fuera del aeropuerto Mariscal Sucre, donde esperaban a la bicolor. Hasta arriba, todo estuvo fuera de control. Luego de trasladarse al hotel, los esperaban a Sanáficos, donde nos hicieron sentir locales, sufriendo banderolas de más de 16 metros. Vamos, peruanos, que tenemos que ganar. ¡Adiós, Mariscal, no te deja de la lenta! Posteriormente, fueron a reconocer el estadio. Chocarán ante los monteros de esta plaza. ¡Adiós, Mariscal, no te deja de la lenta!